Tres bodas en cuatro meses, ¿se pueden imaginar? Las tres fueron bodas formales, así que me voy a enfocar en looks apropiados para este tipo de bodas. Te muestro cómo hacerte un maquillaje suave pero glamoroso apropiado para una boda de este tipo. Te voy a dar mi truco para que el cat eye quede perfecto, para que no quede uno así y otro como... ¿Y esto qué está aquí? Estos se llaman pin curls. Para lograr un look ondulado, retro, sexy, glamoroso y espectacular. También te voy a contar sobre los dos and dones, cositas que debes editar en términos de tu vestimenta para una boda formal. Y quédate hasta el final del video porque te muestro el look total para la boda de hoy. Y yo más vale que avance porque si no, voy a llegar tarde. Si te gusta este video, recuerda darle like y darle share. Y si no has visto mi canal, si no te has dado la vuelta, quiero invitarte a que lo hagas. Vas a encontrar videos como este sobre maquillaje, moda, consejos de diferentes cosas relacionadas a imagen y mucho más. Creo que te va a gustar. Y si te gusta, suscríbete. En diciembre me tocó ir a la boda de mi querida ex Miss Puerto Rico, Mariana Vicente, que se casaba con Quique Hernández, uno de los Dodgers. La boda fue tremendo, bótate. Y lucí este vestido formal del diseñador Marcos Carrasana, diseñador puertorriqueño. Decidí llevar el cabello repelado porque la ceremonia fue al aire libre y mi cabello no aguanta mucho en la humedad de Puerto Rico. El vestido que usé fue un diseño ceñido al cuerpo con detalles de brillo, tenía un poco de bordado. El color del vestido, muy apropiado para una boda. Un tono pastel entre azul y plateado. No significa que solo te puedes vestir de tonos pastel. Si es de noche y es formal, hasta de negro te puedes vestir. Lo que no se recomienda es vestirse de blanco por aquello de no competir con la novia, ni de rojo o colores que sean demasiado escandalosos. Por lo mismo, los no definitivos. Si la invitación dice formal, eso significa traje largo. No significa un vestido a la rodilla, no significa pantalones, significa traje de gala y traje de gala es un traje largo. Y tampoco me refiero a un traje largo tipo maxi dress que es algo casual, sino un traje largo elegante. Tampoco es la ocasión para lucir vestidos extremadamente provocativos o muy escotados. Yo sé que hay quienes van a bodas buscando novios, pero no es el momento para demostrar nuestros atributos. Y sobre todo, si hay una ceremonia religiosa previa y vas a asistir. En estas circunstancias debemos de guardar un poco de pudor. Usa zapatos cómodos. Deben de ser zapatos elegantes que combinen y coordinen bien con tu vestido, pero deben de ser cómodos porque no te quieres quedar toda la noche sentada sin bailar. Aunque ahora en algunas bodas les proveen zapatillas a las invitadas para eso mismo, para que nadie se quede sentado y todas bailen, sin estar descalzas. Ay, y esta siempre es bien importante. Yo soy de las que me pongo sentimental y lloro cuando veo a los novios en la ceremonia, cuando se están casando. Así que, importantísimo, maquillaje a prueba de agua. Hoy decidí hacerme un maquillaje medio retro para ir con el cabello que les voy a mostrar ya mismito. En este maquillaje, como podrán apreciar, se destacan las cejas, los ojos y la boca. Una vez aplicada la base y el corrector, comienzo con los ojos. Y empecé con esta tonalidad, que es un color clarito de una paleta de Wet n Wild, que es de la nueva colección de Zodiaco. Tiene un colorcito como perlado, bien bonito, bien delicado. Esa tonalidad la apliqué en todo el párpado móvil. Y apliqué un chin debajo de la ceja para destacarla. Solamente usé dos tonalidades. El otro color, literalmente, lo usé de mi bronzer. Este es el Butter Bronzer de Physicians Formula. Y lo apliqué en la cuenca del ojo para dar un poco de profundidad. Lo que destaca el maquillaje de los ojos es el cat eye. Es un cat eye sencillo, en forma triangular. Te voy a mostrar una manera de hacértelo para que te queden parejos. Comienzo por hacer una línea finitita en la esquina del ojo, subiendo el rabito hasta donde yo quiero llevarlo. Eso lo hago en ambos lados. Y hago la línea delicada, suavecito. Es como un trazo para tener esa línea de referencia en el próximo paso. Y ese próximo paso es trazar otra línea formando una especie de triángulo desde la punta del rabito hacia adentro, más o menos a mitad de párpado. Luego relleno el triángulo y voy llevando la línea hacia adentro poco a poco. Estos pasos los hago con lápiz, porque para mí el lápiz es más fácil de controlar que los markers o el liner líquido. Pero sí, combino el lápiz con un skinny marker. Este es uno de NYX para intensificar la tonalidad, para que se vea bien negro. Porque voy a aplicar unas pestañas y quiero drama en el ojo. Y se me hace muchísimo más fácil que queden parejitos, que queden bonitos y sin bloopers. Este pincel es muy importante para mí cuando me hago el cat eye. Es angular, bien finito. Abajo les pongo el enlace del video de mis herramientas de aplicación y esta es una bien importante. La uso para alargar el cat eye, para hacer que esa línea se difumine un poquito. La voy llevando hacia afuera hasta donde me gusta. Y también difumino la línea para que no se vea tan marcada. Aplico estas pestañas. Estas son las Shine de Kiss. Y ayudan a que ese ojo se vea un poco más rasgado y a dramatizar el cat eye. Hago un poco de tight lining para que se vea más oscura la línea de las pestañas. Y no puede faltar un poquito de máscara. Me hice las cejas bien definidas usando el kit para moldear cejas de Tony Cosmetics, que me encanta. Utilicé el Butter Bronzer de Physicians Formula para hacerme un poco de contorno. Y por supuesto no puede faltar la alegría, así que añadí un poquito de color usando la paleta de Anastasia. Combinando un poco de rosado con este otro tonito que está aquí. Como el maquillaje es bastante sencillo, seleccioné un color intenso de labios. Este es el Lip Velvet Intense Matte de Sacha en Forever Young. Y para completar el maquillaje y darle un poco de glow a la piel, usé este highlighter de Wet n Wild de la colección Zodíaco también. Me encantó. Es la tonalidad de aire. En esta moda fui madrina de honor. Usé un maquillaje bien similar y un peinado parecido, pero no es exactamente igual a lo que voy a hacer hoy. El vestido ya había sido previamente seleccionado por los novios. Y como el vestido era sobrio, quería hacerme igualmente un maquillaje que fuera sencillo, pero con un toquecito retro. Por lo general, cuando somos parte del séquito, no tenemos muchas opciones para seleccionar. A veces nos dicen que podemos escoger entre dos o tres modelos de vestidos diferentes. Así que ahí tenemos que rezar que los novios tengan buen gusto. Y gracias a Dios, estos lo tuvieron. Hay veces que hasta los peinados y los maquillajes también están determinados. Pero para la madrina de honor, casi siempre se permite algo diferente. Para ese look, me hice ondas en el cabello con tenazas. Pero ahora te voy a mostrar cómo me hice estos pink curls. Tengo que darle las gracias a mi querido Junior Meléndez de You Salon, que me enseñó a hacerme estos pink curls, que son lo más fácil del mundo. Y yo quiero que tú aprendas a hacértelos también. Y, by the way, Junior hace unas novias espectaculares. El séquito, todo. Bueno, de verdad, tienen que visitar su Instagram para que vean Beauty by Junior, las transformaciones increíbles que hace y las novias que le quedan de show. Así que te muestro bien facilito cómo se hacen. Son buenos para ese look así como suave y lujoso en el cabello. Primero, te recomiendo que te hagas la partidura. Sobre todo si quieres un look retro. La partidura en el look retro debe de ser hacia el lado. Luego, divide el cabello en secciones para que se te haga más fácil. Utilicé una tenaza para darle calor al cabello y para ayudarme a hacer el pink curl más fácilmente. Si tienes el cabello demasiado lacio o muy grueso, te recomiendo que utilices una tenaza primero. Vas a agarrar un mechón de cabello no muy grande y más o menos a mitad de mechón vas a comenzar a enrollar el cabello con dos dedos. Pero es importante que esos dedos estén un poco separados porque si los tienes juntos y lo aprietas demasiado, no vas a poder sacar los dedos. Así que la idea es que puedas enrollar el cabello en tus dedos y luego sacar tus dedos y con la otra mano seguir aguantando el rollo de cabello, terminar de enrollarlo y luego fijarlo con un pin lo más cerca posible a tu cuero cabelludo. Voy aplicando spray de cabello según voy haciendo los rollitos y para finalizar, aplico un poco más de spray en todo el cabello. Hay dos formas de hacer los pink curls. Pueden ser así como aplastaditos, como también se pueden hacer levantados. Se hacen de esta forma si quieres más volumen en tu cabello, pero como lo que yo quiero es una onda suave, los hice así, aplastaditos. Y ahora me suelto los pink curls. Primero me lo voy acomodando un poco con los deditos. Lo puedes cepillar suavemente y otro truquito es que te puedes hacer un poquito de teasing por debajo para darle un chin de volumen al cabello. Y un peinado como este es una alternativa a un peinado recogido porque el vestido que me voy a poner realmente va mejor con cabello recogido o despejado del rostro. Y aquí están viendo el resultado final del look. Terminó siendo un look medio español retro. El vestido es de Karen Millen. Tiene un estampado bastante llamativo. Creo que dentro de todo es un vestido sobrio. El vestido es entallado al cuerpo, pero tiene buenos cortes sirena. Y lo complementé con una cartera fusha para darle ese pop de color bien parecido al color de labios que tengo puesto. Estas pantallas las compré hace mucho tiempo. Creo que son de bebé, pero bebé ya ni existe aquí en Puerto Rico. Lamentablemente. Me encanta que el vestido es en encaje. Creo que el encaje es una textura por excelencia que se utiliza para las bodas. Y la combinación del blanco y el negro lo hace moderno y diferente. Este vestido lo conseguí en Karen Millen de Plaza Las Américas. Y ya me tengo que ir porque si no voy a llegar tarde a la boda y no puedo llegar tarde porque mi esposo es parte del séquito. Si te gustó este video, recuerda darle like y darle share. Y si no te has suscrito a mi canal, quiero invitarte a que lo explores, a que lo veas, porque creo que vas a ver algunas cosas que te van a gustar y sobre todo lo que te van a ayudar. Gracias por haber compartido este ratito aquí conmigo y te espero en la próxima. Chao.